Si usted es un apasionado de la fotografía y le gusta recordar la Bogotá del pasado, no puede perderse la exposición Bogotá Revelada, la visión de ciudad en la colección Trujillo Gómez y Martínez Cárdenas, que muestra imágenes inéditas de la capital del país en los años 1932 a 1949, resaltando el desarrollo arquitectónico de esta ciudad. Esta es una exposición que va a mostrar de manera dinámica la combinación de las planimetrías y de las películas o los videos fílmicos que tenemos sobre cómo se construyeron los edificios emblemáticos de Bogotá. La exposición que se lleva a cabo en el archivo distrital muestra por primera vez cerca de 5.300 planos, entre documentos, fotografías y videos que han estado resguardados por más de 40 años en la familia Martínez Cárdenas. Acá estamos abriendo la colección de planos y documentos y construcción de algunos edificios que se hicieron en la ciudad en la década de los 40. Muestran de qué manera las colecciones de arquitectura son un bien del patrimonio cultural de la ciudad, que combinado con otros patrimonios, pues obviamente nos dan cuenta de cómo es la historia de la arquitectura de la ciudad. La riqueza audiovisual de la capital durante la primera mitad del siglo XX es el ingrediente principal de esta exposición, cuyos planos fueron donados al archivo de Bogotá en 2005 y que ahora pueden ser conocidos por todos los habitantes de la capital del país. Recuerden que nuestro cofre donde se guardan los tesoros institucionales, documentales y patrimoniales de la ciudad está digital. Ustedes pueden entrar a la página de la Secretaría General, a la página del archivo y buscar el cofre. Allí encuentran el gran listado de todos los tesoros del patrimonio documental que tenemos en la ciudad. Bogotá revelada estar abierta al público de manera permanente. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde hasta diciembre, en la sala de exposiciones del Archivo de Bogotá y su entrada es gratuita.